Buenas tardes amigos y vecinos de Maipú estamos en un nuevo episodio de Somos Maipusinos estamos totalmente en vivo y a streaming y el día de hoy es un programa especial nos acompaña un maipusino de tomo y lomo prácticamente la sede creada en la comuna y bueno básicamente lo que nos importa es destacar justamente este tipo de valores nos acompaña Carlos Carlos es un joven maipusino que se dedica al tema de la sonoterapia una terapia alternativa que en cierto modo busca mejorar la calidad de vida de las personas Carlos, buena tarde, bienvenido Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué quieres que diga? Carlos, básicamente queremos que nos expliques en qué consiste el tema de la sonoterapia ¿Cuáles son las bases de la sonoterapia? Bueno, es un poco complicado ya que el sonido engloba muchas cosas bueno, la música la podemos ver desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista emocional físico, pero la que me baso yo y lo que más me gusta es que el universo entero está en constante vibración ya todas las partículas del universo están en constante vibración nuestras partículas del cuerpo también están en constante vibración aunque no las percibamos como un sonido porque nuestro sentido auditivo limitado no quiere decir que no esté sonando no quiere decir que no esté vibrando porque el que no la personamos no quiere decir que no esté exacto como por ejemplo los perros y los gatos pueden escuchar algunos señores que nosotros no ya, entonces yo me baso en esta en este principio de que todo es vibración y de que la persona está en una situación de enfermedad entre comillas cuando las vibraciones de su cuerpo bajan ya una vibración saludable está entre los 60 hertz que son 60 vibraciones por segundo o sea, nosotros estando en un estado de salud óptimo estaríamos vibrando constantemente a 60 hertz a 60 hertz ah, interesante por ejemplo, científicamente el cáncer comienza bajo los 54 hertz entonces lo que yo hago es a través de mi instrumento elevar la vibración de la persona y así la persona empieza de a poco a restaurar su equilibrio emocional físico y mental y eso trae una mejor calidad de vida también hay otro punto de vista también de las vibraciones en que el cuerpo podríamos pensar que es un una coreografía ¿ya? ¿cómo se hace? una coreografía vibratoria que cada parte del cuerpo está vibrando en una frecuencia distinta pero en armonía con el conjunto perfecto ya, es como una banda de música o la batería está tocando algo el vocalista otra cosa el tecladista otra pero el conjunto está en armonía perfecto ¿ya? pasa que cuando una zona del cuerpo se sale de su frecuencia natural y causa una desarmonía con el resto del cuerpo se genera una enfermedad en esa zona entonces lo que yo hago con mi instrumento es generar un equilibrio global o completo de la persona tanto física, emocional y mentalmente interesante muy interesante yo quiero rescatar de que bueno obviamente yo no manejaba el tema pero conociendo a Carlos y lo he visto en un par de terapias que ha realizado grupales con vecinos de Maipú ojo también realiza terapias grupales en Maipú comencé a investigar y científicamente comprobado hay unos estudios maravillosos en donde efectivamente reafirman lo que lo que Carlos indica los estados vibracionales son dependiendo del tipo de estado que tengamos en nuestro estado de salud Carlos aquí vemos una serie de instrumentos que son cuencos con lo que veo este cuenco bueno va a estar más grande un poco no sé no se me ocurre claro bastante distinto al otro pero no se me ocurre qué tipo de uso es el que le actúa bueno trato de no encuadrarme en una sola cosa mi terapia varía siempre nunca es igual una a la otra y varía dependiendo de la persona de lo que tenga la persona de cómo me sienta yo de las circunstancias del lugar de todo ya estos por ejemplo los puedo utilizar solamente para hacer un concierto que es donde la persona se acuesta con los quitos tapados relajadamente y se puede escuchar y el sonido que produce esto es tan maravilloso que genera una liberación de estrés y relajación muy profunda en la persona otra forma de utilizarlo es colocándolo sobre la persona y tocarlo encima del cuerpo de la persona y esto genera una vibración expansiva constante en el cuerpo mientras yo lo esté tocando obviamente y eso va generando lo que te he contado adelante de aumentar la zona la frecuencia vibratoria de una sola zona puedes hacerlo localizado localizado sí Carlos esto es una terapia complementaria o es un tratamiento no sé me imagino si alguien lo ve en la cabeza puede servirle este tipo de terapia como para si de hecho le he quitado el dolor de cabeza a varias personas sí lo que pasa es que bueno el dolor de cabeza puede ser psicosomático o puede ser por una inflamación psicosomático quiere decir que estuvimos pensando en algo mucho rato mucho rato mucho rato y ya es como que nos hubiéramos pegado contra la pared por eso decirlo ya en ese caso en el psicosomático lo que hace esto es trae a la persona al presente completamente al presente aquí y ahora y en el presente uno no puede estar pensando ni en el pasado ni en el futuro entonces de esa manera la persona si está con alguna preocupación que le causó el dolor de cabeza se le va a quitar ahora si es inflamatorio las vibraciones causan una dilatación muscular lo que genera también que se le quita el dolor de cabeza oye que interesante de hecho es muy importante también apuntar un poco a lo siguiente yo considero que este tipo de terapias realmente bueno son milenarias y ya están como nuevamente retomando fuerza en estos tiempos en donde la gente busca en cierto modo un reencuentro consigo mismo claro porque es un desencanto también con la medicina alópata ya yo no tengo nada contra la medicina alópata quiero dejarlo claro de hecho creo que esta terapia tiene que trabajar junto con la alópata es complementaria es complementaria respondiendo a tu pregunta anterior si estas terapias siempre son complementarias el rey las flores de Bach los masajes todas estas terapias son muy efectivas pero nunca 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 tenemos que dejar el tratamiento médico alópata que por algo está también con el tema que tu decías de que si es milenario es milenario estos son los mismos cuencos que han utilizado los tibetanos los lamas para usar sus meditaciones ya que el sonido como te expliqué delante solo con escucharlo uno entra en un estado de conciencia distinto un estado de conciencia del presente que es lo que se busca en la meditación correcto y si esto nos puede ayudar magnífico obviamente mucho mejor obviamente carlos pregunta hace cuanto tu realizas este tipo de actividad hace cuanto que ya estas inmerso en esto cuanto tiempo no se esto se estudia de que forma se desarrolla yo creo que hay una preparación en sobre todo si y no si y no ya a ver ya explica por favor yo lo comencé a utilizar cuando estaba estudiando terapias naturales en el instituto del medio ambiente y en clase de meditación yo no podía meditar y un día la profesora llegó con esto bueno no este mismo pero con uno de estos uno de estos uno de estos disculpa como se llaman cuencos de cuarzo cuencos de cuarzo esto es un cuenco lo mismo que estos que vemos acá pero la diferencia es que esto es de cristal de cuarzo lo que le da los beneficios también del cuarzo ya que amplificar energía o el electromagnetismo si no creemos la energía porque lo podemos ver de distintos planos como te había acordado antes ya entonces la profesora llegó con este cuenco se puso a tocar y yo el sonido me maravilló tanto y a los pocos segundos entré en un estado meditativo y de repente volví y qué maravillado le pregunté a la profesora de qué era de dónde la voy a sacar lo mismo que tú me estás preguntando y el tiempo conseguí uno para mi cumpleaños estoy un año juntando y a mi cumpleaños me compré uno son carísimos por lo que estuve viendo por internet es una inversión grande grande y ahí lo empecé a utilizar primeramente para mí porque yo quería meditar y me encantaba entonces lo utilizaba lo utilizaba lo utilizaba luego lo empecé a utilizar con mis mascotas cuando estuviera una enfermita les preparé una con agua lo que hace esto es las vibraciones que estaba hablando antes y el agua registra vibración entonces lo puedo cambiar la frecuencia vibratoria al agua y crear un remedio por así decirlo es programable el agua es programable el agua está el documental de M. Suremoto el mensaje del agua muy bonito te recomiendo que lo veas a los más impulsinos también y a todos los que nos vean el mensaje del agua el mensaje del agua ojo tienes que ir tomando nota porque esto es sumamente interesante en términos científicos sí no y no solamente científicos sino que nuestra calidad de día se ve mejorada en el momento que nosotros ya tomamos un poco más de conocimiento este tipo de terapias el mensaje del agua ya entonces yo utilizaba este remedio para sanarle el ojito a mis gatitos que tenía el conjuntivito entonces yo le daba gotita en vez de echarle el gotario del veterinario le echaba de la mía y vi un resultado a los dos o tres días lo cual me maravilló o sea es efectivo es efectivo es efectivo luego en el instituto que no estaba estudiando decidí llevarlo a mis compañeros más que nada por darle un regalo a ellos no cobraba o si cobraba les pedía un aporte o comida lo que ellos quisieran y ahí estuve un semestre haciéndolo a mis compañeros todos los martes todos los martes todos los martes y por cosas del destino yo entré en una depresión y tuve que salirme del instituto pero seguía haciendo terapia y lo más paradójico es que mi depresión fue un tema existencial y ya estaba haciendo lo que realmente quería hacer perfecto entonces por eso más aún lo estimo y le tomo la importancia lo valoro mucho porque también me ayudó con mi depresión entonces en ese tiempo esto fue el año pasado al principio del año pasado yo empecé a hacer en mi instituto no de una forma profesional luego de que me salió el instituto empecé a necesitar dinero y imagínate que empecé tocando en la calle en el barrio Las Tardes ahí me contactó un caballero que era dueño de una empresa que prestaba servicios de antiestrés a otras empresas y ahí empezó todo esto fue más o menos en agosto del año pasado así que ya llevo como un año inmerso inmerso en esto ahí tratamos con gente de Banco Santander Banco Estado Banco Chile empresas importantes la evaluación de estas personas que se someten a este tipo de terapias un 7 siempre siempre un 7 pero como siempre en Casa Herrero Cuchilla de Palo en mi casa no le gustan los años no le gustan los años aunque están generando tolerancia y en todo este año que he tenido yo tratado muchas muchas personas solamente a una fuera de mi familia no le gusta pero no fue tampoco un tema sagradable sino que decía que la vibración era muy fuerte y le molestaba eso pero eso es lo que ocurre cuando uno tiene una vibración un poco baja claro hay una disonancia si es mucha la diferencia vibratoria entonces por eso a la persona no le gustó y ya acá en Maipú empecé del primero del 2002 el primero cayó el día domingo y yo hice como todos los domingos desde el primero de enero ¿de dónde realizaste esas terapias? en un comienzo partí en la placita Monumento todos los domingos las 5 sí bueno ahí fue cuando retomé el contacto contigo tú uno grabaste luego estuve en la casa de peregrinos en el invierno luego en el templo y ahora estoy en mi casa haciéndolo de forma más personal caben menos personas pero la acústica mucho mejor entonces además yo me canso menos porque igual es engorroso transportar todos estos puertos y bueno las cosas se han ido dando así y ahora lo hago todos los domingos en mi casa la 7 en tu casa la 7 sí el único problema es que por ser cerrado y por dar un servicio más personal a la gente caben 8 personas eso es el máximo por la sesión Carlos yo aquí veo estos cuencos y realmente no hay nada lo que vemos acá comparado con lo que él realmente utiliza en una sesión claro aquí tenemos los puros cuencos yo utilizo mucho más instrumentos que solo los cuencos no solamente cuencos no solamente los cuencos claro volviendo al tema de que hay distintas formas de tomar la sonoterapia está la parte vibratoria que es la que yo la veo más por los cuencos que tienen una vibración muy altísima pero también utilizo algunos instrumentos que la vibración no es tan alta pero si lo utilizo por el sonido porque por ejemplo ¿qué pasa cuando una guagua llora? la mamá lo toma y le canta ¿qué pasa? la guagua se calma ¿qué pasa si esa esa guaguita cuando es grande le cantamos esa misma canción que le cantan cuando la ve? su cerebro le reacciona de la misma manera a calmarlos entonces si yo utilizo un instrumento que la persona le recuerde algo que la lleve a imaginarse algo que no haya marcado mucho que no haya marcado mucho claro o que sea como algo que está en el inconsciente colectivo como por ejemplo la ocarina que la persona al tiro se la escucha y se imagina los nativos del norte o el trompe que es un instrumento la gente se imagina al tiro que está en baldía entonces eso esa imagen a las personas le van produciendo cosas agradables y producen también cambios hormonales cambios hormonales si tú estás alegre generas hormonas de la alegría si estás triste generas hormonas tristes y eso trae problemas a tu salud entonces si tú te estimulas dándote cosas positivas todo el rato pensamiento positivo imagen positiva empiezas a entrar en esa vibración porque todo es vibración por excluidos los pensamientos los pensamientos científicamente ojo también lo estudie todo absolutamente todo todo es vibración los pensamientos las emociones entonces si yo estoy pensando algo con baja vibración ¿cómo afecta a la vibración? le baja la vibración entonces voy perdiendo mi estado de salud o mi estado de equilibrio y lo que yo intento hacer es hacer eso darle imagen a la persona de cosas agradables de paisaje agradable sonidos agradables sonidos de pajaritos que a cualquiera le encanta cerrar los ojos y escuchar los pájaros maravillosos el sonido del agua también que no se relaja escuchando el mar o un río y tú reproduces todos esos sonidos con tus instrumentos con mis instrumentos voy generando un espacio así donde la persona es literalmente un viaje de sonido Carlos una persona vía facebook Lorena Bahamondes Romero ya nos escribió y preguntó si sirve este tipo de tratamiento para aliviar o ayudar en cierto modo al tratamiento de la fibromialgia fibromialgia si está comprobado científicamente que el sonido reduce el dolor de hecho en otros países se utiliza música mientras la mujer está teniendo una guagua porque reduce el dolor uno ya del hecho de desconcentrarse el dolor y llevar la atención a otra cosa me aleja del dolor por lo tanto la sensación de dolor se reduce además que como te había dicho hay un cambio químico y hormonal con estos sonidos te había documentado la hormona de la felicidad se produce la hormona de la felicidad con este con estos sonidos que es la endorfina y que además es la misma hormona encargada de reducir los dolores así que totalmente recomendado para la fibromialgia interesante Carlos podemos ver cómo funciona alguno de estos cuencos o de qué forma trabajas tú con alguno de estos instrumentos porque me imagino que es aplicable lo mismo para todos o sea todos trabajan de la misma forma claro todos pero tienen distintos tonos vibracionales me imagino tienen distintas notas distintas vibraciones frecuencia vibratoria entonces también se utiliza dependiendo para qué lo quiero utilizar yo perfecto ya ¿quieres que te muestre alguno en especial? no necesariamente cualquiera a ver al azar este ya ya bien primero que nada quiero invitar a la gente en sus casas que cierren sus ojos y solamente se dediquen a escuchar ya van a respirar profundo y al exhalar van a relajar su cuerpo y van a escuchar estos sonidos y al exhalar y al exhalar Lentamente, la gente puede ir abriendo sus ojos, moviendo sus dedos, presentar su cuerpo. Y esto es una pequeñísima muestra de lo que es un cuenco tibetano. Efectivamente, mientras lo realizabas, se siente la vibración. Bueno, yo estoy presencialmente acá, entonces. Realmente se siente y como que te lleva a un estado de somnolencia. De inmediato como que me bajó como al sueño. Realmente me relajó. ¿Y eso qué fue? ¿Cuánto? ¿30 segundos? Ni eso. Ni eso. Bueno, lo que produce en el cerebro es un estado cerebral llamado onda alfa. La onda alfa es una onda de somnolencia y alerta. Entonces la persona puede estar relajada y alerta al mismo tiempo, que vendría haciendo lo mismo que estar completamente en el presente. Estoy relajado, pero estoy atento a lo que ocurra a mi alrededor. No estoy dormido, no estoy apagado, por así decirlo. Bueno, qué interesante. Muy interesante. No solo de Sonuterapia y del hombre, tenemos un libro para regalar a Bernardo Stamateas, gente tóxica. Ya, para poder, dice acá, cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarte sanamente. Yo creo que hace mucha falta. A la primera persona, a la primera persona que envíe por mensaje privado en el Facebook de Informador TVO Maipú, sus datos, se lleve a este libro. ¿Ok? Tarea. Carlos, disculpa que te interrumpa. Por favor, adelante. Me gustaría darle también un regalo, también darle un regalo a la gente y a la segunda persona que envíe sus datos, le va a regalar una sesión de terapia exclusiva para ella. ¿Puedo participar? Perfecto, entonces ya saben, de inmediato a la persona que envíe, ya, bueno, la segunda persona que envíe un mensaje por interno al Facebook de Informador TVO Maipú, se gana una sonoterapia gratis. Aquí cortesía de Carlos. Carlos, siguiente tema. Bueno, dentro de todo mi estudio, porque también debo informarme con respecto a los invitados que llegan acá, el tipo de tema, estuve investigando y vi en un video que se hizo un estudio entre dos células, una que estaba enferma con cáncer y una sana. Se aplicó la somaterapia y la que tenía cáncer estalló, como que murió en forma instantánea. Bueno, somos acuíferos, entonces la célula tiene, me imagino, claro, obviamente el agua se ve directamente afectada por esto. Explícanos un poco referente a eso. El tema que te hablaba es delante de las vibraciones. Una célula cáncerígena de por sí tiene que estar vibrando bajo los 54 Hz por segundo, y si yo la estimulo a 500 Hz, obviamente va a sucumbir a esa vibración. Claro, y una célula sana, lo que le ocurre es que mejora su estructura melocular, creando patrones geométricos perfectos. Entonces, esto no es para nada nuevo, esto se descubrió en los 70 aproximadamente. Su estudio se llama Simática, si más no recuerdo, que es el estudio de la influencia del sonido en los objetos físicos, porque el sonido también es un hecho físico, es una vibración. Por lo tanto, altera todo lo que esté a su alrededor con sus vibraciones. Qué interesante. Carlos, ¿esto tiene algún tipo de contraindicación en algunas personas? ¿Hay personas que no pueden someterse a la soluteidad? No, todas las personas pueden. Cualquier persona puede escuchar música. Es tan simple como eso. De hecho, es recomendado para todos que escuchen música que sea alegre. Ya no es lo mismo, por ejemplo, estar en un hospital y no escuchar música durante una semana y estar escuchando música. Obviamente, se hace mucho más agradable en la estadía escuchando música, y música aunque a uno le agrade. Así que sí, es totalmente recomendable para todas las personas. Ahora que justamente me hablabas sobre escuchar música mientras, no sé, las personas pueden estar en algún tipo de enfermedad durante el hospital, me acordaba que hay mucha gente que pone música a las plantas y efectivamente se nota un mejor estado de la planta, una mejor recepción, una mejor respuesta. Bueno, sí, también hay un estudio donde a vacas lecheras se le estimuló con música y producieron mucho más leche. O sea, hay cambios hormonales. Y lo que sí quiero desmitificar, el hecho de que muchas personas dicen que depende de la música. No dicen que si uno le pone música clásica a la planta y le pone rock a la planta, con música clásica sale mucho más bonita. No es así. No es el tipo de música. El rock no es malo, el metal no es malo. Es música también. De hecho, si uno ve la partitura musical de música rock o metálica, es súper complicado, tanto como la música clásica. Lo que le hace bien o no a la planta es el tipo de vibración y también los decibeles. Si yo te expongo a ti a unos decibeles muy altos, vas a terminar con los oídos reventados. Entonces, no es la música, es la vibración, el volumen y la frecuencia a la que se eleve, se estimule la planta. Interesante. Yo justamente había escuchado lo mismo. ¿Podemos entonces pensar de que ocurre lo mismo con los bebés? Porque se dice por ahí que si escuchan música clásica son mucho más inteligentes. Pero quizás a lo mejor no es un tema de música clásica puntualmente, puede ser cualquier tipo de música. Es la música y lo que genera es la mamá. Si a la mamá escucha rock y con el rock se le ponen los pelos de punta, obviamente que al bebé eso le va a ser súper bien. Porque va a ser una explosión de endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando uno escucha algo que le gusta, como que se entusiasma y como que siente que se vuelve a llenar de energía y de alegría. Entonces, sí, imagínate ponemos a una persona embarazada bajo estos estímulos. Va a estar súper alegre, por lo tanto el bebé también. Toda la razón. De hecho, hay muchas personas que van al gym y que se inyectan energía escuchando música. Se puede decir. Hay un tipo de música que concierta ciertos ritmos, ciertos niveles y todo. El universo de los sonidos es muy grande y podemos encontrar de todo. De lo mismo, la música produce muchas cosas distintas. Hay personas que pueden estar melancólicas y escuchan un tipo de música que las pone más melancólicas todavía. Hay gente que sale a trotar y escucha cierto tipo de música para trotar. Música más rápida. Porque, como te decía, la música altera a todos los niveles al ser humano. Emocional, psíquico y hormonal. También el sistema circulatorio. El ritmo de la música determina el curso del corazón. Guau. Ojo, que estudió un poco el tío, pero no tanto. Oye, muy interesante. Sí. De hecho, para eso utilizo yo el tambor. El tambor chamánico, que no es el mismo tambor que vemos siempre, que también es muy sanador ese tambor. El tambor chamánico es un poco distinto. Es como un plato, no tiene la típica forma de vaso o de copa que el tambor africano. El tambor chamánico es más bien algo plano. Parece al control, pero abierto por abajo. Y lo que genera que la vibración sea mucho más potente y si tú estás acostado vas a sentir sí o sí que vibras completamente. Y además, después de un rato de llevar un cierto ritmo, el corazón de la persona se sincroniza con ese ritmo. Entonces, si yo hago pum, 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 hasta que se sincroniza con el ritmo. Y si yo hago un ritmo muy relajado, la persona se va a relajar. Si yo hago un ritmo muy intenso, la persona tal vez se imagine que va corriendo por la selva. Entonces, ahí depende mucho de la persona también. Carlos, muy interesante la entrevista. De hecho, primera vez que tengo un invitado. Bueno, es un tema, como te digo, apasionante. A mí me apasionan mucho este tipo de cosas. Lo recordamos. A la persona que envió el segundo mensaje por interno al Facebook de Informador TVO Maipus se ganó una sesión gratis de sanoterapia con Carlos. Y a la primera se ganó el libro de Bernardo Stamatia, Gente Tóxica. ¿Cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarte sanamente? Que es muy importante. En la sociedad enferma en la que estamos. ¡Uy, qué hermoso el sonido! ¿Podemos escuchar un poquito de eso? Sí, por supuesto. A ver. Bueno, como te contaba... Porque totalmente distinto es. Sí, como te contaba, este es de cristal de cuarzo y estos son... Bueno, no te conté este, pero son siete metales. Siete metales. Es una aleación de siete metales. Lo hace un artesano tibetano. O sea, son del tibetano, son de Chile. No, no, son completamente del tibetano. De hecho, si tú lo miras, puede ver que está como abollado. Correcto. Y eso es porque lo hizo un artesano con sus propias manos. Hizo una aleación de siete metales que representan las siete músicas musicales, los siete planetas, los siete chakras. Hizo una aleación y le fue dando a esta forma a través de puro mastillazo, 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 hasta que consiguió el sonido que vamos a escuchar. Y si tú escuchas bien, puedes escuchar más de un sonido. Puedes percibir tres hasta cuatro de repente. Claro, porque si tenemos siete metales ahí... Claro. Cada uno vibraría... Y genera un sonido distinto y un armónico distinto. Correcto. Ya, este cuenco, nadie sabe de dónde salieron los de cuarzo. Hay gente que dice que los viene de Atlántida, gente que ha hablado de que se han encontrado algunos en alguna tirámide egipcia. Yo buscaba de eso, no encontraba mucha información. Tampoco ha encontrado información histórica de que una persona lo haya inventado. Entonces, el origen no está claro. Perfecto. Ya, lo que sí se hace en China, se hace industrialmente, donde el cuarzo se pone a altas temperaturas, se derrite, se echa en un molde que empieza a girar y por fuerza centrífuga se queda con esta forma. Con esta forma. Exacto. Y además por el calor, es tan intenso el calor que el cuarzo se transforma en un cristal. Deja de ser la piedra de cuarzo para ser un cristal de cuarzo. ¿Qué es de cierto que el cuarzo, antes de hacer la monta? ¿Qué es de cierto que el cuarzo también se puede programar? ¿Es efectivo eso? Sí. ¿He escuchado por ahí que se puede programar? Sí. ¿Qué cree que es eso? El cuarzo es una piedra maravillosa, tiene muchos beneficios. Hay gente que lo usa para protección energética. Para los que no creen en la energía, la energía no es solamente lo que hablan las personas que es algo esotérico. La energía, por ejemplo, si uno prende una tele, la tele está emitiendo un campo de energía electromagnético. El cuarzo también tiene un campo de energía electromagnético, pero mucho más potente. De hecho, científicamente está comprobado que entre más caras tenga, el cuarzo mucho más potente y vibratoriamente está hablando. Porque rebota mucho más la información en sus caras. Entonces imagínate en esto que es circunferencia y está rebotando constantemente. Por eso el sueño es tan potente. Hay gente también que lo usa para sanar. Hay gente que lo usa para protegerse, como te había comentado. Hay gente que lo usa como amuleto. Otro para atraer energías positivas. Entonces, aplícale esto a los cuencos. Es una súper combinación. Correcto. El cuarzo, al ser un amplificador, cambia un poco el sistema de la sonoterapia con cuencos tibetanos. Porque el cuenco tibetano yo lo golpeo y produce su sonido y trabaja prácticamente solo. La diferencia es que al ser el cuarzo, las vibraciones de mi pensamiento afectan las vibraciones del cuarzo y las amplifican. Entonces, tú la proyectas en el cuarzo y el cuarzo la amplifica. La amplifica. Ah, interesante. Entonces, si yo le envío una frecuencia vibratoria de amor, de equilibrio, eso se amplifica y va a agravar esa intención en el agua de la persona y en el agua que tengamos cerca. Wow. Ok, adelante. Bueno, a las personas se les recomienda ahora que se pongan audífonos porque el sonido es muy alto y normalmente los parlantes de los computadores se saturan. ¿Ya? Bueno, a las personas se aplica. Bueno, como puede escuchar, es bastante más fuerte el sonido, por lo tanto la vibración también es mucho más alta. El hecho de que sientas que, el hecho ya de que sientas un sonido más fuerte que otro, quiere decir que la vibración es más alta. Porque el sonido en sí no existe afuera, ¿ya? ¿Cómo es eso? El sonido solamente existe en nuestra mente, ¿ya? Porque el sonido, como dijimos antes, es una vibración que llega a nuestro tímpano, hace vibrar el tímpano, y el tímpano envía una señal eléctrica al cerebro y el cerebro lo traduce como... ¿Lo traducimos solamente? Lo traducimos, exacto. Lo mismo pasa con los dolores, lo mismo pasa con los colores, son puras traducciones de los sentidos externos, pero afuera todo es solamente vibración. Es un poco complicado de entender. No, para nada, de hecho fuiste bastante didáctico. Me gustó, ¿sabes qué? Justamente, quiero recalcar de que efectivamente sentía como la onda, como que salía aquí, después como que rebotaba, después la escuchaba allá, la escuchaba allá, era muy... Claro, esa es otra particularidad que tenemos con Coco Arsys, que es un sonido en espiral. Siempre en espiral, es una espiral, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y eso es lo que genera un equilibrio geométrico perfecto. Perfecto. Si tú pudieras ver la geometría que genera el sonido, te sorprendería. ¿De qué forma podemos ver la geometría que genera ese sonido? Porque me imagino que con agua, porque en el agua se... Sí, en el agua la podemos observar en el agua. Pero ya hay fotos con instrumentos científicos especializados en eso. Ah, perfecto. Ya, como te decía, esto no es nuevo, esto ya es de los 70. Y si buscan por simántica o simática, creo, no me acuerdo bien del nombre, van a encontrar las distintas figuras geométricas que producen distintos sonidos. Perfecto. Esto depende de la vibración, de la frecuencia y de eso. Oye, Carlos, realmente te quiero agradecer por lo que te decía. O sea, para mí esto es realmente nuevo. Me preocupé estudiar un poco a la rápida, en ser como para estar un poco preparado y saber de qué estamos hablando. Pero, bueno, uf, me deja años luz atrás, definitivamente. Sin embargo, creo que, y rescato tu apreciación, creo que es muy bueno complementar este tipo de terapias con la alopatía, en cierto modo. Yo creo que de la mano se puede lograr mejores resultados y en un corto tiempo. Mucho, mucho mejor el resultado se puede obtener. Si, si vemos que una vaca ya está produciendo más leche por ponerle música, o sea, ¿por qué no lo hemos intentado con la enferma? Que está, que no detiene nada. Esto, este tipo de terapias se realiza, no sé, o está en conocimiento del Ministerio de Salud, que este tipo de terapias lo ha incursionado, no sé, experimentalmente. No me he puesto a investigar sobre eso. Tampoco sé si los ministros estén interesados en buscar algo así. Pero sí he trabajado con distintas instituciones, con niños, y en todos lados, súper buen recibimiento a la gente. El estado en el que queda después, lo que a mí más me gusta, porque ver que una persona venía con cara de cansado, venía con cara apagado, y que con una carita como de que hubiera dormido una semana, yo quedo súper feliz. Así de práctico ese cambio. Sí, sí, totalmente inmediato, o sea, el efecto es a corto plazo. El efecto yo, bueno, tú lo pudiste vivir. Sí, claro. Con 30 segundos de salida. Yo estuve presente acá en el tema y les diré que realmente se percibe un cambio en uno, definitivamente. Hay un cambio en el estado mental, la relajación inmediata. 15 segundos no debe inmediato, así como... Un descenso de los pensamientos. O sea, la mente para de trabajar. Me desconectó. Y eso es lo otro que quería rescatar, que no hay que estar enfermo, no hay que tener una enfermedad para ir a una terapia. De hecho, mira, en Japón, en China, la medicina, se trabaja más esta medicina, la medicina complementaria que la alópata. Y lo más cómico, que me contó mi profesora una vez, es que allá viene un médico a tu casa y te trata, pero tú no estás enfermo. Es para prevenir la enfermedad. Y tú le pagas al médico, pero si la persona se enferma, el médico te tiene que devolver la plata a ti. Entonces no hay que estar enfermo para asistir a terapia. De hecho, lo ideal es no esperar a estar enfermo, ir ahora, además que todos necesitamos un poco de equilibrio emocional, mental y físico, una integración de todo lo que significa ser ser humano y no que mi mente esté en una cosa, mi emoción en otra cosa y mi cuerpo está aquí entre las dos y no hay un equilibrio, no hay una integridad. Además que, como te decía, la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es un equilibrio emocional, mental y psicológico. Y si nosotros nos mantenemos en ese equilibrio, cada día vamos a estar más sanos y más felices, por lo tanto. Entonces esa es mi invitación a la gente. Aunque no estén enfermas, pruébenlo, pruébenlo por ti y vean si hay algún cambio. Sí, mando el mensaje por interno en el Facebook informador TVO Maipú se ganó la terapia por cortesía de Carlos. Carlos, desde ya te queremos agradecer tu presencia. El hecho de que nos hayas interiorizado un poco más en este tema, yo creo que realmente es agradioso. ¿Tú realizas otro tipo de terapias aparte de esta? Realizaba. Ahora te dedicas 100% a esto. Sí, lo que pasa es que he realizado otra terapia, se llama masaje metamórfico, que mezcla varias cosas en realidad, pero nace de la reflexología. Ah, perfecto. Eso es de los pies, ¿no? Sí, de los pies. Lo que pasa es que todos nuestros órganos tienen sistema nervioso y cada órgano tiene una terminación nerviosa en el pie. Entonces yo puedo estimular ese nervio para estimular ese órgano. Entonces a través de eso nace el masaje metamórfico que para tratar más las cosas de traumas emocionales y mentales que habíamos tenido en el espacio. Pero me quedo con la sonoterapia. El cambio es mucho más rápido. Es más efectivo entonces. Es más efectivo, sí. Y además, me imagino que tengo una percepción de parte de las personas, ¿no? No, la otra también es maravillosa. Sí. Imagínate que te estén tocando los pies 45 minutos, no queda en otro mundo. Ya. También he hecho mezcla, he hecho las dos terapias. O sea, sonoterapia con masaje metamórfico y la persona también queda, pero como nueva, como lechuga. Perfecto. Pero lo que pasa es que me gusta más, a mí personalmente me gusta más la sonoterapia, porque mientras yo hago la terapia, yo también estoy disfrutando de los sonidos, yo también estoy teniendo una meditación. La retroalimenta, claro. Sí, no es como le pasa a la mayoría de los terapeutas complementarios, que hacen reiki, por ejemplo, y dicen que después que han cansado. Claro, que se cargan ellos con ciertamente todo. No, a mí, para mí es todo lo contrario. Yo hago terapia y yo me siento mejor. Carlos, ya van a ir cerrando ya esta entrevista en Somos Más Inclusivos. ¿Cuál sería, crees tú, la solución a tantos problemas físicos que estamos teniendo últimamente? Vemos niños muy pequeños con cáncer, niños muy pequeños con, bueno, una serie de enfermedades, ya no solamente cáncer, sino que son enfermedades de un nivel bastante complejo. ¿A qué crees tú que se refiere aquello? ¿Se refiere a un tema psicosomático que nuestra mente está enferma y nos genera ese tipo de enfermedades? ¿O es algo que como raza estamos, como especie estamos fallando en algo? Claro, creo que como especie estamos fallando en tratar de meter todas las cosas en un mismo sal. No podemos decir que todas las enfermedades de cáncer se producen por lo mismo. O que todos los resfriados, si juntamos a 30 personas resfriadas, yo creo que ninguna se ha resfriado por lo mismo. Aunque digan que son virus, de repente sí son virus, pero de repente es la mente. De repente es otra cosa. Y sobre un mensaje, una forma de empezar a aumentar la salud de las personas a nivel de humanidad, a nivel planetario, y no solamente las personas, sino que del universo entero, para mejorar nuestra calidad de vida, yo creo que es aumentar la vibración. Como te decía, para mí es el principio más maravilloso, porque es tan simple que entender que todo vibra, que si algo vibra alto, esa vibración casi siempre es positiva. Una vibración alta siempre es positiva, siempre trae pensamientos positivos, emociones positivas, y si yo estoy vibrando alto, se nota. Si tú veías a un niño muy contento, feliz, ¿qué te produce a ti? Te contagia. Entonces, si empezamos a hacer eso, a aumentar nuestra vibración, vamos a aumentar la vibración del planeta también, y seguramente sí vamos a poder salvarnos de varios desastres, del calentamiento global, de la deforestación, de desapariciones de animales, y es tan simple como aumentar nuestra vibración, o sea, tiempo es simple. Mucha más, entonces, la manía. Puede sonar un tanto demasiado universal, quizás, de nuevo, que el cambio comienza por cada uno. Carlos, te agradezco tu presencia. Gracias a usted por haber invitado. No, por favor, para nosotros, bueno, por lo menos para nosotros ha sido realmente maravilloso, que insisto que aprendí muchísimo contigo. Yo creo que igual podríamos estar aprendiendo algún otro tipo de entrevista nuevamente. Sí, no hay ningún problema. Sí, sí, sería fantástico. Yo no tengo ningún problema también en darte alguna muestra para la gente, en unos 5 o 10 minutos, que esté tocando en vivo, para que la gente escuche sus cosas, no hay ningún problema. Excelente. Están invitados, entonces, ya saben. Carlos, ¿de qué forma te ubica la gente para que puedan acceder a tus terapias? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo funciona el tema? Cuéntanos. Uf, eso es complicado, porque, como te dije, yo partí tocando en la calle. Entonces, yo sé lo que es no tener plata y sé lo que es estar enfermo. Entonces, si una persona no tiene dinero y necesita una terapia, yo no le voy a cobrar. O sea, ¿con qué cara le cobro? Si tampoco quiero hacerme millonario de esto, sí vivo de esto. También cobro, pero cobro de acuerdo a lo que tenga la persona. También, si es una empresa, no le voy a cobrar lo mismo una empresa privada que una empresa pública. De hecho, he hecho muchas cosas gratis, he hecho muchas cosas baratas, cuando también he hecho cosas caras, por así decirlo, pero que para mí, en realidad, es de acuerdo al valor que tiene mi instrumento. Porque son carices. Sí. Entonces, si se me rompe uno, aunque me paguen, aunque me dieran 100 mil pesos, no me alcanzaría para costearlo. Bueno, entonces, depende de la persona, depende de si es un grupo, si es una persona, si es una empresa. Entonces, tienen que contactarse conmigo. Tienen que contactarse conmigo. Y eso no contactar contigo directamente, no hay algo para establecer. No hay que presentarse. Entonces, Carlos, ¿cómo lo hacemos para ubicarte? Mi mail es sonidomedicina.com sonidomedicina.com Mi número de teléfono es el 8-360-4538 Ya, pueden llamarme, no hay ningún problema. No tengo mala onda con nadie. ¿Tienes un Facebook también? Porque ahora, bueno, por redes sociales nos manejamos constantemente. Claro, bueno, yo uso mi Facebook personal para trabajar y también para hacerme amistades. Ya, mi Facebook es Carlos Mago Rítmico. Carlos Mago Rítmico. Claro, como Mago y Rítmico. Carlos Mago Rítmico. Ese es mi Facebook. Perfecto. Ahí pueden agregarme o enviarme un mensaje, llámame por teléfono para consultarme por los próximos eventos. Como ya dije, también todos los domingos a las 5 en mi casa. Yo vivo cerca al templo. También toco en la Florida. Ya una vez al mes voy a tocar a la Florida. Y miles de eventos. Así que yo les recomiendo que se contacten conmigo para que estén al tanto de los distintos eventos. Hay eventos gratis, hay eventos pagados, así que hay para todo. Yo te vi en un evento del municipio. ¿Cuál de todos? En la piscina municipal. Sí, con la municipalidad también he trabajado varias veces, de hecho... Bueno, todo eso reafirma entonces que la terapia de Carlos es reconocida, o sea, es un trabajo serio. Se lo recomiendo definitivamente. Y que hay resultados también, porque se ha expandido muy rápido. Yo empecé a hacerlo acá en Maizpú, porque acá en Maizpú no se conoce terapias naturales. Así es. Y se ha expandido muy, muy rápido. A partir de los domingos que me llegaban 5 personas y de repente llegaron 30. Bueno, no siempre son 30 o 30, son menos. Pero me sorprendió la aceptación que tuvo la gente y lo mucho que les gustó esta terapia. Claro, además que no es invasivo. Hay una gran diferencia con otro tipo de terapia en donde beben cosas, ingieren cosas. Esto no, esto es totalmente externo. Bueno, ahí discrepo un poco contigo, porque sí es invasivo. No puedes escaparte de la vibración, no puedes escaparte del sonido. Ah, buen punto. Sí es invasivo. Buen punto. Sí te invasivo por todos lados, pero es una invasión muy agradable. Entonces, como me decías, contraindicaciones no hay. No hay. Solamente las ganas y la buena disposición, obviamente, tener la disposición de que este tipo de terapia alternativa les vaya. Carlos, ya nos estamos despidiendo, reiteramos, sonidomedicina.com, para ubicar a Carlos, el móvil también, el 8 360 45 38, y en su Facebook, Carlos Mago Rítmico. Ajá. Bueno, deseo agradecerte, te dejo invitado para alguna próxima ocasión en donde podamos volver a compartir tu mensaje para los vecinos de Maipú. Mi mensaje para los vecinos de Maipú. 15, 30 segundos. Bueno, para los que ya han asistido a las terapias, yo quiero agradecerle mucho, ya que ellos son las personas que me han dado la facilidad de yo generar un poco de plata y seguir continuando con esta misión para mí y seguir expandiéndolo. Para las personas que no han asistido, las invito cordialmente a que me agreguen, que se enteren de cuáles son los eventos, de que existan algunos, que lo prueben y que yo se lo aseguro que lo van a disfrutar mucho. Y para la gente en general, que recuerden aumentar su vibración, ya. O sea, recuerden que ustedes vibran, sus átomos vibran y si ustedes tienen una vibración alta o positiva, van a estar mucho más alegres y van a ver como la vida, aunque esté llena de problemas, es bonita igual. Excelente. Amigos, vecinos de Maipú, les agradezco su presencia. Este programa está siendo grabado, ya, simultáneamente, así es que va a estar disponible con las redes sociales de forma constante, ya. Si alguien que está viendo el programa desea participar y también realiza algún tipo de terapia alternativa, lo dejamos cordialmente invitado, que nos contacte con nuestro Facebook, informador de Leo Maipú. Carlos, te agradecemos. Muchas gracias. Los agradecimientos a Café Nativo por brindarnos espacio, como siempre, el mejor café de Maipú, Café Nativo. Y nos estamos viendo mañana. Mañana tenemos un invitado maravilloso. Así que, atentos. Mañana tenemos un sin pauta. Nos dejamos de lado la política. La política es parte de la diánsa. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. A eso. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.